Hola que tal amigas y amigos, nos encontramos aquí en el cerro, estamos a punto de llegar a una cueva que nos platicaron que se han escuchado ruidos en la noche, bueno una persona nos platicó, le pedimos más o menos la ubicación y ya este, más o menos a lo que nos dijo, estamos tratando de ubicar la cueva para ver que podemos encontrar ahí. Aquí podemos ver que ya estamos bastante retirados de lo que son las casas aquí del pueblo y pues bueno, las estaremos informando de todo lo que encontremos, vamos a seguir avanzando. Pues el relato en sí que nos platicó este señor, nos dice que él estaba por aquí una tarde cuidando a sus animales y en esta parte podemos ver hasta allá, hasta el fondo, que efectivamente es posible ya que hay unos caballos ahí, ahí debe estar alguna persona cuidándolos en este momento. Y pues bueno, supuestamente este señor escuchó unos lamentos como quejidos, rápidamente fue a ver a la cueva que podemos ver aquí atrás de esos árboles, ya la encontramos, vamos a ir para allá en unos momentos. Y nos cuenta que ahí les escucharon más intensamente y le empezó a oler mucho la cabeza, así es que empezó a ver cosas y a experimentar una serie de sucesos que hasta el momento son inexplicables o hasta podemos pensar que paranormales. Pero nosotros vamos a llegar a este lugar para tratar de ver qué es lo que realmente sucede ahí, si podemos captarlo, si podemos grabar algo, se los estaremos mostrando en este video. Y vamos a continuar. Ok, amigas y amigos, aquí podemos ver que está un canal de abejas, no podemos acercarnos por ahí, así es que vamos a ir por el otro lado a ver qué podemos encontrar. Ok, amigas y amigos, por fin hemos llegado al lugar, nos vamos a acercar con mucho cuidado ya que a lo lejos pudimos ver murciélagos que pasaron de un lado a otro de la cueva. Supuestamente, allá podemos ver los caballos, supuestamente esta persona que nos platicó la experiencia, dice que vino hasta aquí porque escuchó gemidos y que trató de investigar, pues tal vez pensó que era alguna persona que necesitaba ayuda o algo así. Sin embargo, empezó a experimentar una serie de complicaciones, bueno, le empezó a doler la cabeza y todo esto como ya lo mencionaba, incluso empezó a ver cosas, él habla de que empezó a ver a unas personas aquí y que los gritos se empezaban a intensificar al pasar del tiempo. Vamos a entrar aquí a ver qué podemos encontrar. Amigas y amigos, en estos momentos algo nos asustó, se fue corriendo por aquí entre la maleza, vamos a acercarnos, no traemos ningún tipo de arma, más que piedras que hemos encontrado por aquí, así es que vamos a tratar de ahuyentarlo, por si las dudas no voy a hacer algún animal salvaje, algún coyote, no sé, algo así. Así es que vamos a arrojarle, así es que vamos a arrojarle algunas piedras. Güey, ¿qué fue eso? No mames, te pasó por la cabeza. Te pasó por la cabeza, güey. Ese murciélago pasó muy cerca de aquí de Luis, de Fercho, y él ni en cuenta, pero vamos a arrojar algunas piedras para allá, para ver si sale eso que vimos, para que no nos vaya a dar un susto, sobre todo. Aquí podemos encontrar incluso excrementos de, parecen ser de caballos, de vacas, o sea que llegan hasta acá. Así es que algo de lo que nos dijo ese señor, de lo que nos contó, pues es verdad, ya que nosotros al momento de subir aquí, creíamos que no iba a ser posible llegar hasta aquí arriba. ¿Qué tenemos aquí? Ahí podemos ver un murciélago. No sé si lo alcancen a ver. Ahí donde está la lámpara. Debemos de tener mucho cuidado con estos animales, ya que una mordida de ellos nos puede transmitir el virus de la rabia, y hacernos pasar un muy mal momento. Esta cueva se nos hace muy interesante. Vamos a meternos hasta allá a ver qué podemos encontrar, y esperemos que no nos metan un buen susto aquí los murciélagos, porque ya vimos varios. Así es que vamos a entrar. En este proceso momento, dos de nosotros vamos a entrar aquí hasta la parte del fondo, con mucho cuidado porque hay algunos murciélagos que están pasando aquí. Vamos a entrar aquí. Bueno, no podemos encontrar nada, no se escuchan ruidos tampoco, tal vez la actividad sea más notable, no sé, más tarde. Bueno, seguimos aquí explorando, amigas y amigos, y nos hemos dado cuenta de que esta formación rocosa o estos huecos o especies de cuevas sobre el cerro, bueno, en la base del cerro, entre las piedras del cerro más bien, siguen más para acá. Aquí podemos ver todo esto, y pues los murciélagos siguen saliendo de todas partes. No sé si ya se haya captado alguno en la cámara, pero hasta el momento no hemos escuchado nosotros nada que pueda relacionarse con lo que esta persona nos platicó. Aquí nosotros debemos de estar muy al pendiente porque ya que puede haber abejas o algo así, nos pueden atacar y como estamos muy lejos de donde nos puedan dar asistencia médica o algo así, pues... Pues por eso que debemos de ver incluso muy bien hasta donde pisamos porque un resbalón aquí puede ser fatal. Hasta el momento no hemos escuchado ningún grito, ningún lamento. Igual es muy temprano, no sé si más tarde pasen cosas aquí. Pero pues el lugar existe y hemos llegado hasta aquí, y ustedes lo están viendo. En este preciso momento estamos entrando nuevamente a otra sección de la cueva, que es muy reducida. Y ahora vamos a irnos con mucho cuidado ya que aquí podemos ver que hay como... Y podemos ver un murciélago que nos asusta. Sí, güey. Eso es todo cerca. Habrá luces hasta ahí. Aquí podemos ver distintos huecos. A ver, pon la luz hasta el fondo. Ahí en el fondo podemos ver que ya se reduce mucho. Ya no vamos a pasar hasta allá ya que pasó un murciélago muy cerca de nosotros. Y pues, como les dije, nos puede con una mordida transmitir el virus de la rabia y cosas así. Pues no queremos eso, ya que únicamente hemos venido a investigar lo de la leyenda en esta ocasión. Bueno, pues bueno, vámonos para atrás. Amigas y amigos, en nuestro camino de retorno nos hemos topado con esto. Y vamos a ver de qué se trata. Parece ser que es otra cueva. No mames, güey. No mames, aquí sí está más culero. Aquí sí está más tenebroso. Puede haber hasta serpientes. Pero no me hagas. Espérate, güey. Escucha. Escucha. No mames. ¿Se escucha? Sí. Espérate, pero qué fue eso, güey. A ver qué es eso. Amigas y amigas, escuchamos unos ruidos extraños desde este momento que acabamos de llegar aquí. Aquí hay unos huesos. Este lugar está más tenebroso, está más oscuro. Ahora es prenderla. Ahora es prenderla. Escucha otra vez. No mames, pero ¿qué es, güey? ¿Qué es? ¿Qué se escucha? ¿Se escucha? ¿O será algún eco de arroz? A ver, vamos a meterlo. ¿Qué es? ¿Qué es? Oye, oye otra vez Tomamos aquí si se escucha ¿Qué será güey? Quiero irnos a ver Por acá arriba Amigas y amigos desde el momento que llegamos aquí Empezamos a escuchar ruidos extraños Se alcanzan a apreciar No sé si el audio de la cámara sea capaz de captarlos mejor Pero pues si se escucharon Y nos estamos así como que sacando de onda Bueno, no poniéndonos nerviosos Ya que pues todavía hay luz afuera Todavía se ve Es tarde apenas No es de noche Pero si es muy extraño ya que Creo que Yo creo que más bien esta es la cueva Donde nos contó el señor Perdón este Y a la que fuimos Este es como que No sé Como que el otro Igual este está un poco más Este difícil de accesar Pero Pero aquí si se me hace que Que escuchan cosas Oye Escucha güey No mames Escucha Pues bueno amigas y amigos Ya acabamos de salir de esta última cueva Donde pues Pudimos escuchar algunos ruidos No sé Si se captaron en el video Ahí ustedes los van a poder notar Los van a poder escuchar Si fue que se grabaron Y ya nos podrán dar su opinión La verdad es que Si se escuchó de repente Algo ahí muy extraño Pero pues Igual pudo ser cualquier cosa No sé El viento Ya ustedes Nos dan su opinión Si es que ha quedado Si es que ha quedado aquí Captado en video Y pues bueno Nosotros nos despedimos Yo soy Joel Mansilla Me despido Nos vemos en el próximo video Hasta pronto